Hola amigas y amigos, bienvenidos a mis videos. Les saluda su amiga Milagros Ena. Vamos a aprender a elaborar esta bonita boina a crochet número 41. Así como ustedes pueden apreciar en pantalla, tengo aquí la boina pero en talla de damas. Para el tutorial les voy a enseñar en talla de niñas, que a la vez va a ser el conjunto del suéter que hemos aprendido en los videos anteriores en mi canal y página en Facebook. Este bonito punto es el punto espigas con relieves. Les muestro por aquí el primer modelo por la parte delantera del punto. Igual les voy a mostrar la talla de niñas y por el revés del punto. Por aquí, por ejemplo, les muestro cómo sería esta boina pero por el revés. Ahí pueden apreciar ustedes, igual queda muy bonito. Resalta más los puntos garbanzos de la espiga. Igual en otro video les voy a enseñar cómo tejer el cuello, que es multiusos, gorro y cuello, para que tengan un bonito conjunto. Ahí les muestro. Luego, por aquí tenemos la misma boina, el mismo diseño con este punto, pero para niñas. Aquí, con una lanita más delgada, lo tejí. Ahí pueden apreciar la talla para niñas. Bien, es la boina número 41. Esto es lo que vamos a aprender a tejer. De todas formas, quiero mostrarles por aquí. Voy a buscar el archivo. Por si se animan a tejer todo el conjunto, quizás mis amigas que recién se conectan, no han visto el tutorial de este bonito suéter. Pueden apreciar aquí. Igual, si se animan a tejer, aquí lo tienen con indicaciones para damas. En el video está con indicaciones para niñas, para que tengan su bonito conjunto. Les invito a tejer este bonito suéter. Es el suéter número 7. Así lo consiguen en YouTube. Suéter número 7, tejidos milagros en... Ahí pueden apreciar. Espero que les guste. Bien. Les muestro por aquí, de igual forma, mi canal en YouTube. Ahí pueden apreciar. Este es el nombre de mi canal. Aquí encuentran todos mis videos tutoriales en orden. Aquí está el suéter que les mencionaba. Todo en orden. Todos los videos ya están publicados. Igual, en mi página de Facebook. Ok, en la sección aquí de videos, ahí ustedes encuentran todos los tutoriales. Ahí está. Pueden apreciar todo igual en orden. Bien, los materiales que les voy a mencionar o mostrar aquí en pantalla, los consiguen ustedes en Lanas Luams Estilos. Ahí pueden apreciar. Esta es su página en Facebook. Aquí está el número telefónico, su correo y, de igual forma, todo su catálogo de materiales. Ya les voy a mostrar la marca que estoy usando. Último, han abierto su tienda en Los Olivos en la ciudad de Lima. Aquí pueden apreciar. Ahí encuentran todos mis tejidos, los que realizo para el canal y la página. Ahí pueden apreciar ustedes. Por aquí está la dirección de su nueva tienda. Aquí ustedes encuentran la dirección. Y por aquí, estaba viendo, están las dos direcciones. Su primera tienda en San Martín de Porres y ahora la tienda que han inaugurado en Los Olivos, Mercado Productores. Ahí pueden apreciar. Esta es su página. Ahí encuentran todos los datos. Bien, ahora les voy a mostrar ya los tejidos y los materiales. Bien, tenemos por aquí las dos boinas. Ustedes ya han visto en los maniquíes cómo es que queda la talla de adulto y la talla de niñas. Vamos a aplicar este bonito punto, como pueden apreciar, el punto, espiga y los relieves. Aquí los tienen. Por la parte de aquí les va a quedar de esta forma. Al final vamos a aplicar el punto elástico simple. Se comienza a tejer desde esta parte con cinco lados de aumento. Una vez que formamos toda esta base, recién al terminar cerramos, porque eso nos va a quedar grande, cerramos los puntos para ya poner el punto elástico simple. Igual aquí tengo la talla de niñas con este bonito punto. Aquí les voy a mostrar, amigas, amigos, con lana gruesa, con este material que ven aquí, he tejido esta boina de damas, pero con la misma cantidad de puntos, tal cual como está, con lana delgadita ya he tejido la talla de niñas. Ustedes noten la diferencia. La misma cantidad de puntos, pero diferente material. Así vamos a sacar nuestras tallas, ¿ok? La talla de adulto lo pueden tejer con lana gruesa y la talla de niñas lo van a tejer con lana delgadita. Así. Para que les quede exacto, talla de adulto y de niñas. Igual les voy a dar las indicaciones si desean de talla de adulto, pero con este material más delgado. Se sigue nada más una secuencia de puntos. Bien, este es el diseño que vamos a aprender a tejer. Ya les mencioné, desde aquí vamos a comenzar nuestra boina. Es la boina ya número 41. Igual aquí tengo los materiales. Esta boina de damas lo tejí con perlita dominó antialérgica extra suave de 100 gramos de la marca Lancaster. Con estos materiales he tejido todo el conjunto que ustedes han visto. Incluso igual tengo el gorrito, esta es la boina y el cuello multiusos. A medida que avanzamos ya los videos, les voy a ir mostrando lo demás. Para el video tutorial voy a tejer con este bonito material. Igual, solo me ha quedado un ovillo del paquete de 5 que usé para el suéter de niñas. Les voy a mostrar, si no, el suéter que tejí. Ahí usé 400 gramos de lanita para aplicar este punto en suéter. Por aquí les voy a mostrar. Por aquí les muestro este bonito suéter. Aquí está. Aquí pueden apreciar. Para este suéter con el mismo punto, para una niña de 6 años, usé 400 gramos de lanita. Exacto, los 400 entraron en todo este suéter. Ahora le voy a tejer el conjunto que es la boina. Con ese mismo material me sobró un ovillito, lo que les mencionaba. Con ese material vamos a tejer la boina. Pueden apreciar aquí entonces, esta marca es Pacu Plus, anti alérgico. Nos menciona peso aproximado de 100 gramos. Aquí tienen sus datos, es de la empresa de Acritex. Pero ya saben, todos estos materiales ustedes lo consiguen en lanas Luams estilos. Tanto los materiales como mis tejidos. Bien, ahora la boina. Acá tengo 100 gramos. Eso es lo que quería mencionarles. Igual todavía me falta un dato más de esto. Un momento. Aquí tengo la boina de niñas. Ya les mencioné la misma cantidad de puntos he realizado. Pero esta lana es delgada. Pueden apreciar aquí. Es delgadita. Unes dos así de esta lana delgada y quedaría el grosor de esta lanita más gruesa. Lo tejí así de una sola hebra. De una lanita. Esta marca ya lo tenía tiempo guardado. Es lana bebé. Nos menciona producto peruano anti alérgica. Ahí pueden apreciar sus datos ustedes. Igual aquí tengo 100 gramos. Y para toda esta boina de 6 añitos. Para niñas. Ya saben. Vamos a usar aproximadamente la cantidad de 90, 80, 80 a 90 gramos. Porque aquí todavía ha quedado un poco de material. Es lana delgada. Ahora lo que les mencionaba. Aquí me falta un dato. Esta lanita. Primera vez que he tejido el suéter con este material. Nunca he tejido tampoco con esta marca. He notado que de las lanas delgadas comúnmente que son estos. O esto lo que ven aquí. En las lanas de madeja es lo mismo. El mismo grosor. La misma forma cuando uno teje. Siente que esto es delgado. Pero ya saben. Esto ya es grueso. Se siente. Que es más tosco al momento de tejer. Entre este material. Y este material de lana gruesa. Esto a mi parecer. Porque ya tejí el suéter. Es un grosor intermedio de los dos. De estos dos. De la lana delgada. Y de la lana gruesa. Este es un término medio. Con este material voy a tejer. Y por supuesto me va a quedar también una talla entre estos dos. Es decir por el tamaño. Aproximadamente hasta aquí. Ahora esta boina. Como han visto en las fotos en el video. Es como una boina caída. Así a un costado. Porque esto a mi parecer está grande. Pero hay a quienes les gustan las boinas con caída. Y así de grandes. Hay a quienes les gusta nada más exacto. Así sea talla de adulto. Como han visto esta boina. Exacto en su cabeza. Tipo un gorro boina. Algo así. Entonces. Si quieres con caída. Yo te recomiendo que uses este material. Lanita gruesa. De estas diversas marcas que vienen. Pero así. Lanitas gruesas. También les voy a dar la medida con cinta métrica. Mejor para que ustedes tengan una referencia. Y de igual forma. Aquí con la lanita delgada. Pueden tejer igual esta boina. Pero ya les voy a dar las indicaciones. Ahora les mencionaba. A mi me va a quedar un término medio. Ya que esta lanita es un poquito más gruesita que esta. Pero no tanto como esta. Igual espero usar los 100 gramos. Porque en este incluso sobró. Igual espero que de aquí. O de exacto. O me sobre un poquito de material. Igual voy a tejer con la misma cantidad de puntos de los dos. Igual de los dos voy a tejer. Si no quieres una boina caída como esto. Como han visto en el maniquí. Les recomiendo esta marca entonces. Pacu Plus. Por supuesto ya el color lo eligen ustedes. Yo voy a tejer talla de niñas. Pero comúnmente el tamaño va a quedar como las boinas que yo realizo en mi canal de YouTube. Han visto esas boinas casi exactos para la talla de adulto. Algo así. Pero en adulto. No hago muy caídos. Excepto el punto. Tenga que sí o sí completar. Como de las hojas. Como el video anterior de la boina número 40. Ese también tiene boina con caída. Porque tenía que completar todas las hojas. No puedo dejar una hoja a la mitad. No. Por eso quedó boina así caída. Ya les mencioné entonces. Comúnmente como tejo mis boinas. Usarían este material. Ya que con esto queda una boina bien caída. Grande queda con esto. Para sus niñas. Van a usar este material. Lana delgada les recomiendo. Antialérgica. Igual. Toda esta parte vamos a tejer la misma cantidad de puntos. Toda la terminación. Y aquí. Donde ustedes van a reducir. Según el tamaño de contorno de la cabeza de su niña. En esta parte. De esta cantidad. Se puede reducir para niñas más chiquitas. De 3, 2, 1 añito. Esto exacto les va a dar como mi maniquí. A niñas de 4, 5, 6 años. Incluso 7 años. Esto queda y estira bien grandecito. Pueden apreciar aquí. Bien. Ya les he mostrado. Los materiales. Donde los consiguen igual. Como vamos a aplicar nuestras tallas. Ahora. Este material de lana delgada. Lo tejí con este ganchillo. Del 4 y del 6 pero de acero. Ya saben. Comúnmente tejo con esto lanas delgadas. Y siempre yo tejo estos materiales de lana gruesita. De estas marcas. De este perlita y también de silvia. 3.0 milímetros. Pero este es de aluminio. Ahora. Este material intermedio lo voy a tejer igual. Con este ganchillo delgado. Pero con el número 6. Con este. Con el 6. Es un poquito más gruesito. Bien. Entonces vamos a comenzar a tejer nuestra boina. Vamos a hacer el conjunto. Para el suéter número 7. Ahora por aquí. Me estaba olvidando. Les iba a mostrar el grosor de estas lanas. Vamos a tratar de ver. Cuál es el grosor de estas lanas. Para que ustedes tengan una referencia. Ya les he mencionado. Para mis amigas que son de otros países. Aquí a mi parecer. En las marcas de acá de Perú. No viene el número de lana. Que ustedes siempre me mencionan. No viene el número. Aquí lo que viene. Es el número de palitos. Con el cual. Se recomienda tejer este material. Eso sí. Ustedes pueden apreciar aquí. También dice la tensión. Y la cantidad de puntos. Que probablemente. Entraría en tu tejido. Con todos estos 100 gramos. Aquí igual están unos palitos. Dice número 3. Aquí 3.5. Es una referencia nada más. Incluso no dice del ganchillo. Y tampoco el número de lana. Supongo que el número de lana. Es el grosor de la lana. Pero. No viene. Como no viene. Para que tengan una referencia. Para mis amigas de Perú. Esta marca es igual que las madejas. Las madejas perlita. Es lo mismo. Aquí vamos a ver. Aproximadamente. Ahí. A su criterio de ustedes. Yo diría de 1.5 a 2 milímetros. Ahí tienen ese grosor. Vamos a ver el del término medio que les mencionaba. Esto es casi parecido. Pero tiene un poquito. Nada más de grosor. Vamos a apreciar por aquí. Ahí pueden apreciar. Exactos 2 milímetros. Hasta incluso una. Por así decir. Milésima de. El otro lado. Casi 2.5. Casi. Por aquí. Este material. Que es mucho madurecito. Este. Pueden apreciar aquí. Por ahí. De 2.5 a. No. Exacto. 2.5 milímetros. Ahí pueden apreciar ustedes. Los tres. Yo los siento distinto. Porque ya. He tejido con los tres materiales. Muy bien. Ahora sí. Continuamos. Vamos a tejer. Nuestra boina. Para niñas. Ya les he mencionado. Si desean para adulto. Con una lana más gruesa. Bien. Para comenzar a tejer esta boina. Los aumentos. Los voy a llevar aquí. Pueden apreciar ustedes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 de estos puntos. Espiga. Al momento de comenzar. Sea la talla que estás tejiendo. Si o si tienes que aplicar. Porque esto. Queda plano. Cuando aplicas así. Esto se hace referencia así. A un triangulito. Luego lo mismo está aquí. Y así. 5 veces lo mismo. Ahí ustedes pueden apreciar. Este punto. Cuando lo. He querido tejer así. En forma de B. Como para Charles. Queda con mucha punta. En esta parte. Por eso. A diferencia de los demás puntos. Que cuando uno saca para triángulo. A veces. 4 nada más. Resulta para un cuadrado. Y aquí. Para que no. Esa forma no necesitamos. Por así decir. Cuando lo formamos así. Como un pentágono. De 5 lados. Ya se puede adaptar. En esta parte. La forma redonda. Por eso. Es que queda así. Redondito. Los aumentos. Los realizo nada más. En esta base de la boina. Y luego. Para toda esta parte. Tejo de frente. Los puntos. Sin aumento. Sin nada. Y por eso. Le doy a esta forma. Ya les mencioné. Vamos a tejer aquí. 5 aumentos. Es algo así. Esta parte. Para mis amigas. Que han tejido el suéter. Los aumentos de la sisa. Del suéter. Aumento. Aumento. Aquí. 5 veces. Algo así. Y para mis amigas. Que recién están. Por querer tejer la boina. Ya saben. Los aumentos. Van ir en esta parte. Igual en esta parte. Y aquí. 5 veces. Está esto. Muy bien. Entonces. Vamos a comenzar. Con 7 cadenas. Y 20 puntos altos. Vamos a comenzar tejiendo nuestras cadenitas. Muy bien. Primero nudo de inicio. A partir de aquí voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser de 6 a 7 cadenitas. Ya que son 20 puntos altos. Empatamos la primera cadena con el último. Con punto deslizado. Dentro de este arito. Es lo que voy a rellenar los 20 puntos altos. Pero el primer punto son 3 cadenas. Ahí lo tienen. Luego puntos altos. Para completar los 20. Y los cuentan con las cadenas. Ya tenemos 2. Ahí tienen 3. 4. 5. Y así. Van a completar 20. Alrededor de todo este arito. Bien. Estoy completando aquí los 20 puntos altos. Como pueden apreciar. Ahí los tienen. Me parece que está brillando mucho el color. Muy bien. Entonces continuamos. 20 puntos altos. Ahora. Estos 20. Lo vamos a empatar aquí. En la tercera cadenita que hemos iniciado. Ahí lo tienen. Este sería nuestra primera vuelta. Voy a tejer 3 cadenas. Luego. Aparte. En cada punto alto de la base. Otros 2 puntos altos. Así. Cadena. 2 puntos altos. 3 en total. Ahora. 2 cadenitas. En este último punto alto. Donde he tejido ese punto. De nuevo. Vuelvo a repetir. Otro punto alto. 2 puntos altos. 2 puntos altos. 1 y 2. En este último punto alto. En ese mismo lugar. Otro punto alto. Así. Luego vuelvo a repetir estos 2 puntos. 1 y 2. 2 puntos altos. La separación va a ser esto. En la segunda vuelta. 2 puntos altos. 2 juntos. 2 puntos altos. Luego de eso recién vuelvo a tejer las 2 cadenitas. 2 cadenas. 2 cadenas. En ese mismo lugar. Punto alto. Luego vuelvo a repetir. Punto alto. Estos 2. Luego 2 en medio. Juntos. Y otra vez 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenas. De nuevo en el mismo lugar. Punto alto. Otro punto alto en el que sigue. Ahora los 2 juntos. Y luego de nuevo los 2 puntos altos. Aquí nos faltan 2 puntos altos. 1 y 2. De nuevo 2 cadenas en el mismo lugar. Punto alto. Otro punto alto al costadito. 2 puntos juntos. 2 y 2, 1 en cada uno. 2 cadenas. En el mismo lugar el punto alto. Otro punto alto con ese serían 2. Ahora, en medio debe de ir 2 juntos. Ya tenemos 1 que son las cadenas. Ahí mismo donde han deslizado punto alto. Lo vamos a unir con la tercera cadenita. Y así tendríamos nuestros puntos completos. Ahí pueden apreciar la cantidad de puntos de separación. Y lo que también les decía. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 lados. Hemos formado este pentágono. Pero al final se va a convertir en forma circular. Ahí lo tienen. La segunda vuelta. Bien, entonces, vamos a tejer nuestra tercera vuelta. Desde donde nos hemos quedado. Desde aquí. 3 cadenas. Luego, voy a tejer puntos altos en relieve por delante. En estos 2 puntos de la vuelta anterior. Ya saben, cuando damos la vuelta, recién voy a tejer un relieve para tapar estas 3 cadenitas. Completando toda la vuelta. Luego, aquí todavía nos falta otro punto en relieve. Tenemos 2 en relieve, más las cadenas serían 3 que pertenecen al punto. Pero eso al momento de completar. Ahora, 2 cadenas, medio punto debajo de esas 2 cadenitas anteriores. Ahí lo tienen. 2 cadenas de nuevo. Y ahora voy a tejer en estos 6 puntos que están en la vuelta anterior. De nuevo, 6 puntos altos. Pero ahora en relieve por delante. 6. Tenemos 1, 2, 3. Y así, voy a completar 6. Todos en relieve. 4, 5 y 6. Ahí lo tienen, 6 puntos altos en relieve por delante. Vuelvo a repetir estos puntos. 2 cadenas, medio punto. 2 cadenas. Ahora vuelvo a repetir los 6 puntos altos en relieve por delante. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas. Y vuelvo a repetir los 6 puntos altos en relieve por delante. Bien, es nuestra tercera vuelta. Van a completar este grupo, este de igual forma. Y aquí ya vamos a unir. Bien, ya estoy completando la tercera vuelta. Aquí de igual forma, al momento ya de estar terminando, tenemos 1, 2, 3 puntos en relieve por delante. Este punto, lo que les mencioné al principio, igual debajo de las cadenas, vamos a aplicar el punto alto en relieve, pero incompleto. Lo vamos a empatar con la tercera cadena. Recién cierran todo con punto deslizado. De esta forma, completamos toda la vuelta. Y a la vez, con este relieve tapamos estas cadenas para que no se noten nuestros empates. Ahí lo tienen. Ahora, voy a tejer la cuarta vuelta. 3 cadenas, de igual forma. Vuelvo a tejer estos 2 relieves. 1 y 2. Luego, 1 cadena. 1 cadena. Desde aquí voy a comenzar a tejer nuestros puntos garbanzos que van a formar la espiga. Voy a aplicar de 4 lazadas aquí en este medio punto. Y de igual forma, ustedes lo pueden hacer de 3 lazadas. A esto me refiero. Lazada. Sacan lanita, hasta ahí nada más se queda. La segunda lazada, sacan lana, ahí se queda. Ya tenemos 2. Voy a completar 4 veces. Cierran todas estas lazadas solo hasta aquí. Una lazada y recién completa. Muy bien. Eso es lo que voy a tejer. 2 cadenas de separación. De nuevo el mismo punto en ese... De nuevo en ese medio punto. 1, 2, 3 y 4. Cerramos todo esto hasta aquí, lazada y completa. De esta manera van a completar los 2 puntos garbanzos en cada medio punto. Luego, 1 cadena. Aquí vamos a realizar primero 3 puntos en relieve. 3. Tenemos 1, 2 y 3. Luego, 2 cadenas. Ahora, otra vez, los 3 puntos altos en relieve por delante. 1, 2 y 3. Ahí, pueden apreciar ustedes. Estamos en la vuelta número 4. 3 puntos, los puntos garbanzos. De nuevo los 3 puntos. 2 cadenas de separación. Ahora, vuelvo a repetir de nuevo. Estos 3 puntos, hacemos de cuenta que son estos. Voy a tejer los puntos garbanzos. Cadena. En el medio punto. 1, 2, 3, 4 lazadas. Cerramos todo hasta aquí. Lazada y completa. 2 cadenas. De nuevo, otro punto garbanzo en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Cerramos hasta aquí. Y luego lo completo. Cadena. Y así, lo que ya tejí en esta parte, vuelvo a repetir de nuevo aquí. 1, 2 y 3. 2 cadenas. De nuevo, los 3 puntos en relieve. 1, 2 y 3. Ahí lo tienen. Ya hemos tejido prácticamente dos lados. Los otros 3 vamos a completar de la misma forma. Bien, aquí corresponden los puntos garbanzos. Los puntos que están aquí, de nuevo repetir y así. Hasta aproximadamente llegar aquí para poder unir. Esta es nuestra cuarta vuelta. Bien, estoy completando toda nuestra vuelta número 4. Ahí pueden apreciar vuelta número 4. Tengo aquí los puntos garbanzos, la cadena. Solo vamos a completar la vuelta. Tenemos 1, 2 y 3 en relieve. Nos faltan las 2 cadenas. Y recién estas cadenitas vamos a tapar con el otro relieve. Debajo solo del relieve. Otro punto alto en relieve, pero incompleto. Lo unimos con la tercera cadena. Ahí recién ya tenemos nuestros puntos exactos. Bien, voy a tejer la vuelta número 5. 3 cadenas. Vuelvo a repetir estos 2 relieves. Ahí lo tienen. Cadena de nuevo. Y todos estos puntos garbanzos los voy a repetir debajo de estas 2 cadenitas. 1, 2, 3, 4 lazadas. Cerramos. De nuevo, 2 cadenas. Punto garbanzo. 1, 2, 3 y 4. Cerramos hasta aquí y luego completan. Cadena. Vuelvo a tejer estos 3 puntos en relieve. 1, 2 y 3. Como estamos en la parte de los aumentos, aquí en esta parte, para que crezca nuestra figura, punto alto. Ahí debajo de las 2 cadenas. De nuevo, 2 cadenas. En ese mismo lugar, no se olviden, punto alto. Una vez que tenemos estos puntos de aumento, vuelvo a repetir estos 3 en relieve de la vuelta anterior. Y es lo que vamos a repetir. Ahora, cadena los puntos garbanzos. Hasta aquí prácticamente es un lado, hasta aquí. Desde esto hasta esta parte, desde aquí hasta aquí. Igual, desde estas 2 cadenas hasta aquí es otro lado. Eso ya vuelvo a repetir. De nuevo, el punto garbanzo. Cerramos, cadena. De nuevo los 3 puntos en relieve. Tengo 1, 2 y 3. Debajo de las 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, de nuevo punto alto. Aquí van los aumentos, tal cual ya les mencioné en esta parte. De nuevo, estos 3 relieves. 1, 2 y 3. Cadena. Y así vuelvo a repetir. Aquí tocan los puntos garbanzos. Bien. Todo esto van a volver a repetir en los otros 4 lados. Estamos en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5. Vuelta número 5. Bien, estoy completando toda la vuelta número 5. Aquí al final tengo ya los puntos en relieve. Los 3 puntos. Voy a tejer lo que hemos estado tejiendo aquí. No se olviden. Primero el punto alto, luego las 2 cadenas, de nuevo el punto alto. Y recién vamos a unir con un punto en relieve incompleto en la tercera cadena. Y de esta forma exacto tenemos nuestros 4 puntos. Noten aquí, 4 puntos. Al igual como ya hemos tejido en esta parte. Aquí recién tengo toda la vuelta número 5 por completo. Ahora voy a tejer la vuelta número 6. De nuevo 3 cadenas. Vuelvo a repetir estos 2 puntos en relieve. Cadena. Y de igual forma vuelvo a repetir los puntos garbanzos. Estamos ya en la vuelta número 6. Cadena. Aquí. Vamos a tejer estos 4 puntos, los 3 relieves más el punto alto, en relieve por delante. Los 4. 1, 2, 3 y este, 4. Ahora de nuevo el aumento debajo de las 2 cadenas, punto alto. Vamos a tener ahora 5 puntos. De nuevo 2 cadenas, punto alto, otra vez ahí debajo de las 2 cadenas anteriores. Y vuelvo a repetir estos 4 en relieve. A la vez vamos a tener 5 puntos con esos puntos de aumento. Ya tengo 2 en este lado, 3, 4 y 5. De esta forma van a llevar en esta parte esos puntos, la misma cantidad. Cadena aquí, ya saben lo del punto garbanzo es repetición. Aquí pueden observar, vuelvo a repetir los 3 puntos más este son 4, ahora el punto alto. Ahí tengo los 5, las 2 cadenas, de nuevo el punto alto y vuelvo a repetir los 4 en relieve. Bien, van a completar así toda nuestra vuelta número 6. Ahí está, ya pueden apreciar ustedes el punto espiga que nada más es la agrupación de los puntos garbanzos. Bien, estoy completando esta vuelta número 6. Aquí en la parte final de esta vuelta tengo los 4 en relieve. Falta el punto alto, 2 cadenas, de nuevo el punto alto y vamos a completar. Ya tenemos un punto, este en relieve son 2. Y el punto alto y el punto alto, igual en relieve, incompleto lo unen con la tercera cadena. Con este serían 3 más estos 2 del inicio, ahí tienen los 5 puntos. Bien, voy a tejer la vuelta número 7. De nuevo 3 cadenas y vuelvo a repetir estos 2 puntos. 1 y 2. Cadena. Aquí se completa el punto espiga, 4 grupos, o es decir, 4 filas de estos puntos garbanzos. Tenemos 3, voy a tejer el último. De 4 lazadas, ya saben, igual lo pueden hacer de 3. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4. Cerramos. Cadena. Aquí de nuevo vuelvo a tejer estos puntos en relieve, que ahora son 5. Completo 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto alto debajo de las cadenas. Ahora vamos a tener para esta vuelta 6. 2 cadenas, punto alto, otra vez ahí al lado del punto anterior. Y estos en relieve. Igual, vamos a tener 6 en total. 6. Ya tenemos 1, que es el punto de aumento. 2. Todos en relieve. 3. 4. 4. 5. Y 6. Ahí está. 6. Pueden apreciar la misma cantidad. De nuevo, vuelvo a repetir el punto garbanzo. Cadena, punto garbanzo. 2 cadenas, punto garbanzo. Cadena, aquí vuelvo a repetir la misma cantidad de todos estos puntos que ya tejí. Bien, estamos en nuestra vuelta número 7. Hasta aquí también me voy a quedar en esta parte del video y pasamos a la parte número 2. Ya saben dónde conseguir mis videos. Entran a mi canal de YouTube o de igual forma en mi página de Facebook. Ahí vamos a continuar ya con la segunda parte. Bien, amigas y amigos, vamos a continuar con la boina número 41, pero este ya sería nuestro video número 2. Es la segunda parte. Para mis amigas que quizás recién se conectan los videos antes y después de este, los encuentran en mi canal de YouTube. Aquí, por supuesto, está el título en esta parte. De igual forma, para mis amigas que me siguen en Facebook, aquí en mi página, en la sección de videos, encuentran los tutoriales de esta bonita prenda y de igual forma otros tejidos que tengo. Todavía no está publicado porque lo estoy subiendo. Pueden apreciar aquí. Todavía falta unos 5 minutos para que se publique. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestra boina. Voy a completar la vuelta número 7 y tejemos la vuelta número 8. Bien, estoy por completar toda la vuelta número 7. Me he quedado en esta parte. Tengo los 5 puntos. Aquí el punto alto debajo de las 2 cadenas. Ya serían 6. 2 cadenitas, de nuevo, punto alto. No se olviden de ese punto. Y completamos hasta tener 6 con estos. Ya tenemos 1. Los demás en relieve. 2. 3. Aquí el empate sería el número 4. Ahí lo tienen, el número 4. más estos 2 del principio, son total en 6. Los 6 puntos que necesitamos. Ahí lo pueden apreciar ya cómo va quedando. Bien, voy a tejer ahora la vuelta número 8. De nuevo, de la misma forma, 3 cadenitas. Vuelvo a tejer estos 2 puntos en relieve. 1 y 2, más las cadenas son 3. Ahora, una vez que completan los 4 puntos garbanzos en fila, 2 cadenas, medio punto debajo de las 2 cadenas, que está en medio de estos puntos garbanzos. De nuevo, 2 cadenas. Aquí solo voy a tejer 3 puntos en relieve. Completamos 1, 2 y 3. 3 en relieve. Ahora, 2 cadenitas. De nuevo, vuelvo a repetir estos 3 puntos en relieve. Al tejer esta base de 2 cadenas en medio de 3 puntos en relieve, quiere decir que vamos a volver a tejer todo este mismo punto aquí. Y de la misma forma tiene que quedar el otro en esta parte, porque estamos en un lado de nuestra boina. Todo lo que se teje aquí se repite otras 4 veces más. Bien, aquí están los aumentos. Voy a volver a repetir entonces lo mismo. En esta parte y la siguiente vuelta no se tejen estos puntos altos en medio. De frente nada más, volvemos a repetir todo. Aquí comenzamos con los 3 puntos en relieve. 2 cadenas y de nuevo estos 3 puntos en relieve. Estamos en otro lado ya de nuestra boina. Ahí está. Aunque tiene forma circular, pero aquí termina un lado. Esto es tan solo repetición. Ahora, este punto hacemos de cuenta que es este. Ahora vuelvo a tejer estos 2 puntos. 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, de nuevo los relieves. Todo lo que ya apliqué en esta parte voy a volver a repetir en esta otra. Primero los 3 puntos en relieve, 2 cadenas, de nuevo los 3 puntos en relieve. Hasta aquí se termina un lado. Todo esto vuelvo a repetir. Se comienza de nuevo, aunque parece la separación de frente de 6 puntos. Es 3. 1, 2 y 3. 2 cadenas, de nuevo los 3 puntos en relieve. Ahí los tienen. Y lo demás ya por supuesto es repetición. Bien, estamos en la vuelta número 8. Van a completar todo hasta llegar aproximadamente. Aquí igual van a repetir todo. Hasta aquí, para empatar. 2 cadenas. Muy bien, estoy completando la vuelta número 8. Ahí pueden apreciar ustedes la vuelta número 8. Bien, aquí todavía estoy cerca por terminar. Hasta aquí, ya saben, es un lado todo esto. Tan solo voy a repetir aquí de nuevo los 3 puntos en relieve. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que nos falta? Las 2 cadenas. Luego en el empate, el punto en relieve, y tapan las cadenas. Así terminamos toda la vuelta, la misma cantidad de puntos lado por lado. Ahora, voy a tejer la vuelta número 9. 3 cadenas. 3 cadenas. 3 cadenas. Vuelvo a repetir estos 2 puntos en relieve. Ahora, voy a tejer estos 3 puntos en relieve. Aquí lo tienen 3 en relieve. 2 cadenas, medio punto. De nuevo, 2 cadenas. Aquí, igual, se repite estos 3 puntos en relieve. Pasamos al siguiente lado, de nuevo, los 3 en relieve. Mejor, vamos a completar así como en la vuelta anterior, los 6. Pero ya saben que estamos pasando al otro lado. Son 5 lados que tiene esta figura. Ahí lo tienen, directo, los 6 puntos. Pero es 3, 3 para cada lado. Ahora, aquí vuelvo a repetir estos puntos. 2 cadenas, medio punto, 2 cadenitas, y en esta parte lo que ya he tejido aquí. Los 3 puntos en relieve. Ahora, las 2 cadenitas. Y de nuevo, los 3 puntos en relieve. 2 cadenas, de nuevo, medio punto, que es este. 2 cadenas, y otra vez. Ya estoy por terminar el lado, y de nuevo comenzar el otro lado. Los 6 puntos que están aquí. Ahí pueden apreciar. Y de nuevo, tan solo es repetición. Y bien, van a completar así nuestra vuelta número 9. Bien, estoy completando toda la vuelta número 9. Aquí al final, tengo ya los 6 puntos en relieve. Falta aún las 2 cadenas, el medio punto, no se vayan a olvidar esta parte. 2 cadenas y empatamos. A la vez, unimos con la tercera cadenita. Hasta aquí, recién completo toda la vuelta número 9. Ahí lo tienen, ahora voy a tejer la vuelta número 10. 3 cadenas, vuelvo a repetir estos puntos. 1 y 2 relieves. Más las cadenas son 3. De nuevo, estos 3 relieves. En esta vuelta, ya comenzamos de nuevo a tejer el punto garbanzo. Los 4 en fila. Y a la vez, cómo llevar los aumentos de la misma forma. Aquí hemos dejado 2 cadenas en la primera vuelta de los garbanzos. Lo mismo voy a volver a repetir aquí. En esa misma dirección de los aumentos. Primero, voy a completar el punto garbanzo. Cadena, punto garbanzo. 2 cadenas, de nuevo en el mismo lugar, punto garbanzo. Cadena, y aquí lo que les mencioné. Solo vamos a tejer 1, 2 y 3. De nuevo, vuelvo a repetir estos 3 puntos. Ya están. Ahora 2 cadenas, 2 cadenas. Y así, pueden ir mirando su tejido para completar todo lo que ya están en las vueltas anteriores. Ahí lo tienen. Lo mismo que ya tejí. Ahora, de nuevo el punto garbanzo. Cadena, punto garbanzo. 2 cadenas, punto garbanzo. Cadena, y vuelvo a repetir lo que ya les mencioné. Ahí tienen. Hasta aquí termina un lado. Esto es un lado. Aquí estamos llevando los empates. Aquí ya estamos en otro lado que es esto. Así. Estos 3 puntos hacemos de cuenta que son estos. Ahora vuelvo a repetir punto por punto lo mismo. Tengo 1, 2, 3. Ahora, ¿qué corresponde? Este punto garbanzo. Luego estos 3 puntos aquí. Las 2 cadenas ahí en donde están los aumentos. Y así, volver a repetir todo de nuevo. Bien, van a completar toda nuestra vuelta número 10. Bien. Muy bien, estoy completando toda la vuelta número 10. Voy a completar para mostrarles algo. Bien, estamos en estos 3 puntos. Nos faltan las 2 cadenas. No se vayan a olvidar. Y recién los 3 puntos. Cadena, aquí aún nos faltan los puntos garbanzos. 2 cadenas, punto garbanzo. Cadena y empatamos en este relieve. Y luego en la tercera cadenita. Hasta ahí recién tengo completa toda la vuelta número 10. Aquí les voy a colocar el tejido. Noten. Aquí se puede ver más o menos la forma de pentágono que tiene nuestra base de la boina. Aquí comienza un lado y aquí termina otro. Desde aquí hasta aquí es el segundo lado. El tercer lado. Cuarto y el número 5. Ahí estirando parece un pequeño, una pequeña pastilla para colchas. Pero ya saben, vamos a ir sacando la forma circular a medida que avanzo nuestro tejido. Bien. Vamos a tejer la vuelta número 11. Bien, entonces continuamos. Voy a tejer la vuelta número 11. Desde donde me quedé, son 3 cadenas. Vuelvo a repetir estos 2 relieves. Aquí igual. Los 3 puntos en relieve. En total son 6, pero ya saben que 3, 3 es para cada grupo de puntos de estos. Ahora, aquí vuelvo a repetir lo mismo. Cadena y los puntos garbanzos. Todo lo que estoy volviendo a tejer es repetición de esta vuelta. Tenemos 2, 3, 4 lazadas. Cierro. 2 cadenas. De nuevo el punto garbanzo. Cadena. Y aquí. Las 2 cadenas ya hemos tejido en esta vuelta. Ahora voy a tener 4 puntos. Los 3 en relieve más el punto alto. De nuevo, 1, 2, 3 en relieve. Ahora el punto alto. De nuevo las 2 cadenas y pasamos al otro lado. Otra vez el punto alto que es este y vuelvo a tejer los 3 puntos en relieve. Cadena. Aquí estoy iniciando un nuevo lado hasta esta parte. Aquí ya saben, como estamos llevando los empates, solo tenemos la mitad de un lado al comenzar. De nuevo, aquí el punto garbanzo. 2 cadenas, otra vez el punto garbanzo. Cadena. Tengo 3 relieves. De nuevo, otros 3 más. Son 6 en total, pero ya saben, 3 para cada grupo es. Ahí lo tienen. Cadena. Vuelvo a repetir los puntos garbanzos. 2 cadenas. De nuevo, punto garbanzo. 2 cadenas. Y vuelvo a repetir lo mismo que ya tejí aquí. Tenemos un relieve. 2 y 3. Ahora el punto alto. 2 cadenas. De nuevo, punto alto. Y vuelvo a repetir todo en este nuevo lado. Ya saben, son 5 lados. Todo lo que he tejido aquí, van a repetir en este 1, 2. 3. Y completar este del principio que está, tan solo una mitad. Ahí lo tienen, poco a poco, porque lo estiro queda así. Pero esto va a agarrar forma circular. Ahí pueden apreciar. Bien, van a completar toda la vuelta número 11. Bien, voy a completar nuestra vuelta número 12. Muy bien, estoy en esta parte, una cadena. Igual empatan en este punto. Y aquí tenemos por completo toda nuestra vuelta número 12. Bien, ya completé toda la vuelta. Esta vuelta era la número 11. Vamos a tejer ahora la vuelta número 12. Desde aquí, 3 cadenas. De nuevo, volvemos a tejer los relieves. Ahí lo tienen, los 6 puntos. Esto ya vamos a completar cuando demos la vuelta. Cadena. Aquí vuelvo a repetir los puntos garbanzos. Cadena, de nuevo. Ahora los relieves. Tenemos 4, más el punto alto debajo de la cadena son 5. Esta secuencia es la misma que hemos estado tejiendo aquí. Lo mismo. De nuevo, 2 cadenas. Punto alto y los demás en relieve. Y los demás en relieve. Bien, tenemos ya los 6 puntos. Vuelvo a repetir los puntos garbanzos. Tengo la cadena, de nuevo aquí el punto garbanzo. 2 cadenas, de nuevo los puntos garbanzos. Cadena y de igual forma aquí los relieves. Tengo 4 puntos más el punto alto y aquí termina un lado por completo. Desde aquí de nuevo vuelven a repetir las 2 cadenas y completar todo este nuevo lado. Es lo mismo, ya saben, tan solo es repetición. Y bien, van a completar así toda nuestra vuelta número 12. Ahí lo tienen, poco a poco ya vamos a llegar al tamaño hasta donde solo se realizan los aumentos. Luego se teje de frente sin estos aumentos. Bien, estoy completando toda la vuelta número 12. He terminado en el punto espiga, cadena y empatamos. Ahora, voy a tejer la vuelta número 13. De la misma forma, 3 cadenas. Vuelvo a repetir estos relieves. Una cadena, vuelvo a tejer el punto garbanzo ya que son 4. Pueden apreciar aquí, hemos tejido 4, de nuevo 4. Ya vamos 3, este nada más ya nos falta. Dos cadenas, de nuevo el punto garbanzo. Cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. No se olviden del punto alto debajo de las cadenas, tal cual ya hemos aplicado aquí. Es lo mismo. Ahora, 2 cadenas, de nuevo el punto alto y los demás en relieve. Ahí lo tienen los 6 puntos. Cadena. Ahora, el punto garbanzo, 2 cadenas, de nuevo el punto garbanzo. Ya saben, hasta aquí se termina en un lado. Desde aquí estoy tejiendo otro lado. Cadena, cadena, de nuevo el punto relieve. 6 en total, 3, 3 para cada grupo. Cadena, de nuevo el punto garbanzo. Cadena, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 relieves. Punto alto serían número 6. 2 cadenas y volvemos a repetir de nuevo todo. Ya saben, esto repiten, todo lo que he tejido aquí. Bien, van a completar la vuelta número 13. Bien, tengo por completo ya toda nuestra vuelta número 13. Ahí pueden apreciar. Aunque es un pentágono, tiene la forma circular. Ahí ustedes mismas pueden apreciar. Por eso es que lo apliqué en boina, así de esta forma. Bien, ahora voy a tejer la vuelta número 14, que a la vez es repetición después de estos aumentos, hasta llegar a 6 puntos. Esto. Los 6 puntos en esta parte y esta parte. Estas dos vueltas. Aquí, saben muy bien, no hemos aumentado. Hemos tejido de frente los puntos, pero sabiendo dónde comienza y termina el lado. Lo mismo voy a repetir en esta parte. Y hasta estas dos vueltas es lo que se teje toda la base con aumentos de la boina. Hasta esta parte, les estoy mostrando, hasta estos dos puntos, porque ya tenemos aquí en un solo triangulito de este pentágono, un grupo de punto garbanzo o el punto espiga, luego dos, y los tres que ya vamos a tejer son sin aumentos. Aquí tenemos, uno, dos, tres, que van para la parte ya de adelante, sin aumento. Entonces, hasta aquí se terminarían los aumentos. Primero vamos a tejer la vuelta que les mencioné, la vuelta número 14. Desde aquí, los tres puntos, contando con las cadenas, solo son dos relieves, dos cadenas. Y vuelvo a repetir los tres puntos en relieve. Dos cadenas, medio punto. De nuevo, dos cadenas, y vuelvo a tejer los tres puntos en relieve. Dos cadenas, y los tres puntos en relieve. Eso es lo que corresponde a este lado, o la mitad de un lado, o parte de este lado. Ahora, el otro lado. Vuelvo a repetir, aunque aquí son los seis puntos de frente, pero ya saben, tres para cada lado. Ahí lo tienen, tres puntos, dos cadenas, de nuevo tres en relieve. Hemos iniciado desde aquí el nuevo lado, desde aquí. Y así voy a continuar. Dos cadenas, medio punto, de nuevo dos cadenas. Los tres puntos en relieve. Dos cadenas. Tres puntos en relieve. Dos cadenas, de nuevo medio punto, dos cadenas. Tres en relieve, dos cadenas, y de nuevo los tres puntos. Bien, como pueden observar, solo es repetición. Ahí lo tienen. Desde aquí, hasta esta parte, es el lado. Todo es repetición. Esta figura es la misma que está aquí. Los aumentos son los mismos que ya hemos tejido. Bien, van a completar toda la vuelta número 14. La vuelta número 15, de igual forma, es repetición de esta vuelta. De esta. De esta. Muy bien, completé toda la vuelta número 14. Ahí pueden observar, vuelta número 14. Voy a tejer ahora la vuelta número 15. Aquí igual los empates ya saben cómo estamos llevando en esta parte. Ahora, igual, la misma cantidad de los dos puntos en relieve, más las cadenas son tres. Dos cadenitas, medio punto. Dos cadenas, de nuevo vuelvo a tejer los tres relieves. Dos cadenitas, pasamos de frente aquí, al igual como ya hemos tejido en esta parte. Tres puntos en relieve. Tres puntos en relieve, dos cadenas, medio punto, dos cadenas, de nuevo, uno, dos y tres. Hasta aquí se acaba este ladito. Vuelvo a repetir lo mismo en esta parte. Uno, dos y tres. En realidad son los seis, pero para que se den cuenta, ahí van los aumentos. Dos cadenas, medio punto, y así vuelvo a repetir todos los puntos de nuevo. Esta ya sería nuestra vuelta número 15, ya les mencioné. Hasta aquí nada más ya corresponde la secuencia que va en repetición con los aumentos. Hasta aquí. Para la próxima vuelta ya vamos a comenzar a tejer la secuencia del mismo punto en sí. Eso sí lo vamos a avanzar igual, eso no se cambia. Sino que ya no vamos a aumentar porque ya nuestra boina quedaría muy grande. Claro, si están tejiendo con una lanita bien delgada, más delgada que este, como el de color rojo que les mostré, ahí sí, pueden seguir la secuencia de los grupos. Primero hemos tenido uno, luego dos, ahora tres. Ustedes tendrían que todavía terminar todos esos tres con aumento, si es para talla de adulto, porque el de niña han visto, solo es este tamaño. Para adulto tendrían que tener aquí tres con aumento. Luego ya, para los próximos cuatro que les tocaría, tendrían que tejer de la otra forma que ya corresponde aquí, lo que voy a tejer después de esta parte del video. Ahí pueden observar, tres, cuatro, cinco, seis, dos cadenas, medio punto, dos cadenas, igual, todo esto es repetición. Ahí lo tienen. Voy a completar así toda nuestra vuelta, toda la vuelta. Ya les mencioné, vuelta número 15. Vuelta número 15. Entonces, esta vuelta sería lo que está aquí. Con lana gruesa, anoten cómo queda, mucho más grande. Incluso esto, hasta esta altura, ustedes ya lo están viendo bien grande de seguro. No se preocupen, amigas. Así sale, porque aquí es donde se reduce los puntos, en esta parte. Incluso cuando termines de tejer todo esto hasta aquí, queda grande como un tapete, pero luego se acomoda los puntos y reducimos. Bien, estamos en esta parte donde tenemos los seis puntos, esta vuelta y esta vuelta, seis. Desde aquí se supone que deberían seguir los aumentos, pero noten, no hay aumentos, ya no hay estos puntos. Ya no hay, por eso se teje de frente. Solo los seis relieves que tenemos aquí. Y es así, de los seis de todos. Ahí está. Bien, voy a completar toda esta vuelta, pero lo que sigue ya les voy a enseñar en la parte número 3 de nuestra boina. Muy bien, entonces ya saben dónde conseguir los videos en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Aquí, por ejemplo. Este va a quedar un poquito grande nada más, ahí pueden apreciar. Con esta vuelta de base nada más, ya he llegado hasta esta parte. Dos vueltas del punto garbanzo, pero de la tercera o del tercer grupo. Teníamos uno, dos, tercer grupo. Esto debería de quedar tamaño aquí nada más. Pero ya ven, esta lanita es mucho más delgada. Muy bien, prácticamente ya tenemos toda la base de nuestra boina. Comenzamos con el punto para reducir. Bien, amigas y amigos, continuamos con nuestra boina. La boina número 41. Esta ya sería la parte número 3 de nuestro tutorial. Bien, para mis amigas que recién se conectan, los videos anteriores y después a esta parte los encuentran aquí en mi canal de YouTube. Aquí les dejo el título o el nombre de mi canal. Ahí pueden apreciar ustedes. Aquí ya está publicada la parte número 1. Pero luego publico la parte número 2. Este es el video número 3. De igual forma, aquí en mi página en Facebook, igual estoy publicando los tutoriales. Entonces, continuamos con nuestro video. Bien, esta es la parte número 3 del video tutorial de nuestra boina. Nos hemos quedado en la vuelta número 15. Donde ya tengo por completo todo lo que corresponde hasta los aumentos y secuencia repetida de estos puntos. Ahí ya tienen la forma. Está un poco más circular ya, aunque es un pentágono. Pero de esta figura es lo que yo he sacado nuestra boina. Bien, me he quedado en esta vuelta número 15. Ya les mencioné donde ya tienen 6 puntos en relieve tanto en esta vuelta y la última. En la vuelta número 14 y 15. Ya hemos terminado igual de tejer estos puntos popcorn. Luego, estas vueltas de medio punto y las dos cadenas de separación. Ahora, les voy a dar la medida como referencia. Esto no quiere decir que les va a quedar igual. Ya saben, los materiales son los que hacen cambiar la talla. Igual tu manera de tejer tu ganchillo. Esto solo es una referencia. Yo estoy tejiendo, ya te he mostrado con esta lanita. No es ni muy delgada, ni muy gruesa. Pero hasta aquí yo ya voy avanzando esta cantidad. Vamos a medir desde esta parte a la mitad de aquí. Solo es una referencia. Aproximadamente de 24 centímetros. Ahí pueden apreciar ustedes 24 centímetros. Es solo una referencia. Ya saben, la misma cantidad está en lana gruesa aquí para la talla adulto y una boina con caída. Esto quedó bien grande. Ya saben, el material es mucho más gruesito. Esto, ya les he mencionado, nos va a quedar como una boina de las normales que tejo. Que queda exacto en la cabeza talla adulto. Pero ahora lo estoy aplicando para talla de niñas. Para que sea conjunto de la chompita. Bien. Entonces, ya saben, tiene la misma cantidad de vueltas. 15. Incluso con este material que es una lana mucho más delgadita. Igual, 15 vueltas hasta esta parte. Y lo que vamos a tejer ya es otro grupo de estos puntos garbanzos. Pero ya sin aumentos. Todo de frente nada más porque necesitamos ya formar nuestra boina y aplicar el punto elástico. Ustedes han podido apreciar también cómo le queda a mi maniquí que tiene la edad aproximada de 6 añitos. Así les quedaría. Entonces, esto igual estoy haciendo para la misma talla de mi maniquí. Ya saben, conjunto. Esto le va a quedar un poquito más grandecito. Pero vamos a tratar de cerrar puntos. Estoy viendo en esta parte. Para que nos quede más ajustado a su cabeza. Muy bien. Ustedes poco a poco que van avanzando su boina, se van a ir dando cuenta. ¿En qué parte ya? Pero eso cuando tengamos el punto elástico. ¿En qué parte ya van a empezar a reducir mayor cantidad? Bien. Desde aquí voy a continuar. Ya no hay aumentos. Voy a tejer simplemente, por así decir, el largo de mi boina. Esta parte. Solo esta partecita. Estoy en esta parte de la vuelta. Vamos a tejer 3 cadenas. Y aquí. Desde el principio les voy mostrando que esto prácticamente es un lado. Esto es un lado. ¿Ok? Ahora, aquí hemos tejido un grupo de estos puntos garbanzos. Luego 2. Ahora vamos a tejer 3. Para eso está esta base. Ahí lo tienen. En estos 3. Sin aumentos. De frente nada más. Tiene que tener entonces la misma cantidad de puntos de separación. Aquí vamos a seguir la secuencia de nuestro punto. Tenemos 3 puntos. Y aquí ya corresponde la vuelta de los puntos garbanzos. Aquí vuelvo a repetir este punto. Ya tengo el punto garbanzo, los dos. Ahora los relieves. Los voy a contar directo. Aquí tenemos los 3. En el otro lado igual. Ahí van a tener 3 relieves. Cadena. De nuevo vuelvo a repetir el punto garbanzo. Ahí lo tienen. De nuevo he vuelto a repetir. Igual aquí. Ya llegué donde supuestamente estábamos llevando los aumentos. Ahora nos vamos a pasar directo. Igual que esta cantidad. Los 6. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadena. De nuevo aquí ya estoy en el otro lado. Y vuelvo a repetir los puntos garbanzos. Aquí igual amigas. Por decir lado ya en esta parte o en esta vuelta de nuestra boina se pierden los lados. Porque ya se convierte en forma, ya se convierte en forma circular. Aquí pueden apreciar. Garbanzos, los 6 puntos, puntos garbanzos, los 6 puntos, puntos garbanzos y así. De nuevo los 6 puntos. Toda la vuelta. Voy a repetir lo mismo. Ya no hay aumentos. Entonces hasta aquí se terminan los lados. Aquí ya empieza la forma circular. Ahí lo pueden apreciar. La misma cantidad de puntos. Cadena igual 6 puntos. Los 3 de este lado o de esta parte con los 3 de esta parte. Y así voy a completar toda la vuelta. Ahí mismo ustedes pueden apreciar nada complicado. Repetir lo mismo. Muy bien, estoy completando aquí toda la vuelta. Pueden apreciar la misma cantidad que les vengo mencionando. Ahí lo tienen. 6 puntos, luego el punto popcorn y así. Es decir, el punto garbanzo. Ahí lo tienen. Todo la misma cantidad. Ahora, igual vamos a empatar. En este punto en relieve lo vamos a unir con la cadena. De la misma forma tenemos nuestros 6 puntos al terminar. Ahora, van a completar de esta forma 4 vueltas. Lo que ya hemos tejido es la primera vuelta, por así decirlo, de esta repetición. Esta es la vuelta que hemos tejido. La segunda, tercera y cuarta vuelta, todo es lo mismo, la misma cantidad de puntos. Pueden apreciar aquí, 6 puntos de separación. Está las 4 vueltas con el punto garbanzo y de nuevo los 6 puntos y así. Todo el contorno tiene la misma cantidad. Tanto esta talla con esa lana y de igual forma a este. Aquí. Aquí pueden apreciar ustedes los 6 puntos que hemos tejido con este punto garbanzo. Luego la repetición. La segunda vuelta, la tercera vuelta y la cuarta vuelta. Todos tienen 6 puntos de separación. Bien, de esa manera van a repetir entonces, después de haber tejido esta vuelta, 3 vueltas más. Exacto la misma forma y cantidad de tejer. Ya saben, desde aquí comienzan con las 3 cadenas y luego ya lo mismo. Los 2 relieves, aquí el punto garbanzo, de nuevo estos 6 puntos, punto garbanzo, 6 puntos y así. Bien, van a completar 3 vueltas más. Con este ya serían 4. De igual forma voy a completar todo para hacer las disminuciones y poder tejer nuestro punto elástico. Bien, amigas, acabo de completar las 4 vueltas que les mencioné. Pueden apreciar aquí las 4 vueltas con el punto garbanzo. Y de separación en esta parte los 6 puntos en relieve. Aquí pueden ver, es la misma cantidad de puntos. Ahora, una vez que ya completan esto, nos falta aún 2 vueltas. La vuelta, donde tienen el medio punto en la fila de los puntos garbanzos. Y luego ya solo los 6 puntos de todos los relieves. Estos puntos ya no se tejen, para que disminuya más la cantidad y aplicar el punto elástico. Igual, hasta esta parte ustedes, su boina de niñas de seguro, están viendo que queda muy grande. Pero todavía falta, falta reducir más puntos. Incluso si están tejiendo con lana así, gruesa, les va a quedar mucho más grande aún, de este tamaño. Pero esto todavía se convierte a esta parte, a doblar y cerrar puntos. Sigan nada más su boina. Bien, acá que nos falta. De esta forma, cuando lo colocan, ya está por la parte del revés. Ahí pueden apreciar ustedes. Ahí es donde ya se pueden dar cuenta el tamaño, más o menos, que va a quedar la boina. Cuando doblamos por acá, no se aprecia mucho todavía. Pueden apreciar. Así. De poco en poco. Bien, voy a completar la siguiente vuelta. Una vez que completan las cuatro vueltas repetidas, de los puntos garbanzos, aquí. Igual, las tres cadenas, los dos relieves. Y solo van a aplicar una cadenita. De frente, el medio punto. De nuevo, una cadena. Y vuelven a tejer los seis puntos en relieve. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, la cadena, el medio punto. De nuevo, la cadena y volvemos a repetir los seis puntos en relieve. Y de esta manera van a completar toda la vuelta. Ahí lo tienen. Con esto reduce aún un poco más los puntos. Con la siguiente vuelta, mucho más todavía. Muy bien, de igual forma acabo de completar la vuelta que les mencioné. Aquí pueden apreciar ustedes los seis puntos en relieve y luego la cadena y el medio punto. Ahora, para la siguiente vuelta, vamos a tejer igual, solo los seis relieves. Tres cadenas, los dos en relieve. Desde aquí directo se pasan a tejer en esta parte. Los seis puntos altos en relieve. De nuevo, desde aquí, desde aquí, los seis relieves. Ahí lo tienen. Y de nuevo, vamos a completar toda la vuelta. Incluso con esta vuelta reduce mucho más los puntos que tenemos aquí. Porque estos puntos ya que van quedando, son los que medio que van a ajustar en el contorno de la boina a la cabeza. Esta parte, todo esto lo que tejemos, esto. Si queda muy flojo, a veces es incómodo. La boina se te puede caer. Pero si queda ni muy flojo ni muy ajustado a tu cabeza, esto te queda perfecto. Muy bien, entonces vamos a completar así toda esta vuelta. Desde esta vuelta ya, para la siguiente vamos a tejer una vuelta de medios puntos. Ahí los tienen y luego ya el punto elástico. Muy bien, acabo de completar de nuevo toda esta última vuelta del punto. Ahí pueden apreciar ustedes y cerró mucho más los contornos o el contorno de toda nuestra boina. Ahí está. Ahora, aquí es donde vamos a hacer la diferencia de tallas. Si bien esta boina es para niñas, tienen que notar ustedes, mi maniquí es de 6, 7 añitos. Este contorno yo lo veo apropiado para esa talla. Le va a quedar flojito. Pero así que, si ustedes desean para niñas más chiquitas, esto tiene que quedar un poco más reducido. ¿Dónde van a hacer la reducción ustedes? En los medio puntos que vamos a tejer ahora. Todo el contorno. Igual, si esto ustedes lo usan para talla adulto, porque también está grande, para quienes les gustan las boinas así exacto a su cabeza. No tanto como este que tiene caída. No. Igual, pueden aplicar un medio punto aparte de los que vamos a aplicar aquí, que son 6, 1 en medio de este espacio. Para que les quede el contorno a la cabeza ni muy flojo ni muy ajustado. En esta parte es donde ustedes pueden determinar esa medida. Muy bien, entonces, desde aquí voy a tejer solo medios puntos. Tengo una cadena, paso al siguiente punto, medio punto. Y así. En todos los puntos de la base, un medio punto. Este medio punto que he tejido aquí toda la vuelta, hace que la boina, ustedes cuando lo usen, ya lo laven también. No pierda su forma, no se estire demasiado o no se mezcle, por así decir, el punto elástico con este mismo punto de la boina. No. Esto va a hacer que mantenga su forma. El medio punto, como es un punto bien pequeño, no estira demasiado. En cambio, si de frente aplicamos nuestro punto elástico, se estiraría demasiado nuestra prenda. Pero esto les va a ayudar bastante. Ahí tienen el medio punto. En todos. Así van a completar toda la vuelta. Base de medio punto. Luego de esto ya vamos a aplicar nuestro punto elástico simple. Bien, de igual forma ya completé toda la vuelta con medio punto. Aquí el último punto, me falta un en estas uniones. Y luego lo empatamos al primer medio punto. Bien, para tejer el punto elástico necesitamos base de número par. Pero no es necesario contarlo porque aquí tenemos los seis puntos en relieve que ahora son medio punto. Seis. Entonces, como todo tiene seis, tenemos base de número par. Aquí me había olvidado de mostrarles. En esta boina, con este material. Estos medio punto yo he reducido, más bien dos en uno. Porque cuando tuve toda esa cantidad era demasiado grande. Pero va todavía a la medida que ustedes tengan. Más o menos tienen que tener en cuenta, ya les mencioné que esto entre en su cabeza ni muy flojo ni muy ajustado. Aquí, dos medios puntos en uno solo. Lo único, dos medios puntos en uno solo. Y luego ya, la misma cantidad de puntos, he tejido el punto elástico. Bien, ahora. Desde aquí vamos a tejer las tres cadenitas y vamos a tejer en cada medio punto un punto alto. Lo único, necesitamos primero una vuelta de puntos altos para tejer el punto elástico simple. Ahí lo tienen, van a tener la misma cantidad de los seis medios puntos, pero ahora en puntos altos. Así van a completar toda la vuelta. Muy bien, estoy completando toda esta vuelta de los puntos altos. Ahora. Vamos a empatar en la tercera cadenita. Luego, tres cadenas y vamos a tejer punto alto en relieve por delante en el primer punto alto. En el punto que sigue, punto alto en relieve por detrás. De nuevo, punto alto en relieve por delante. Y así es lo único que vamos a repetir toda esta vuelta. Ahí lo pueden apreciar ustedes. Toda la vuelta. Bien, van a completar así. Bien, ya completé toda la vuelta. Ahora, ¿cómo van a empatar? El último punto que van a tener es punto alto en relieve por delante, si tienen base de número par. Deslizan. De nuevo, tres cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Donde ya han tejido punto alto en relieve por delante, van a repetir el mismo punto. Y así van a completar ustedes la cantidad que sea necesaria en esta parte. Acá igual completan la vuelta y empatan. Ahora. ¿Cuántas vueltas, por ejemplo, tejí con este material? He tejido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La misma cantidad voy a completar aquí. Seis vueltas. Ya tenemos dos. Estamos comenzando la tercera vuelta. Y con esto ya terminaríamos de tejer toda nuestra boina. Ahí ustedes pueden apreciar. Nuestra boina con este bonito punto. Bien, voy a completar ya toda esta parte y terminamos nuestro tutorial. Muy bien, amigas. Ahora, con esta parte del video ya daríamos por terminada toda nuestra boina. Ahí lo pueden apreciar ustedes. Aquí, una vez que completan estas vueltas del relieve, simplemente cortan su lanita y van a esconder ese hilito por detrás de los puntos. Ahí lo tienen, ya saben, bonito nada más. Que no se note porque si lo van a usar también por el otro lado, que no se noten los hilos que escondemos. Ahí, poco a poco ya lo voy a esconder. Y muy bien. Terminamos de tejer por completo toda nuestra boina con este bonito punto de espigas y los relieves. Ahí pueden apreciar ustedes por completo. Aquí, opcional, ustedes ya le pueden tejer alguna de las flores que tengo en mi canal para que decoren su boina. Incluso le pueden colocar un botón. Eso ya va al gusto de ustedes. Ahí lo pueden apreciar, quedó muy bonita. Aquí está el de color rojito con una lanita mucho más delgada. Y nuestra boina con una lana más gruesa. Los tres tienen la misma cantidad de puntos. Ahí lo tienen para niñas y para la talla adulto. Boina caída ya sería este, ya les he mencionado. Bien, en el short ya van a poder ver ustedes, en el pequeño video, el conjunto del suéter y con esta bonita boina. Ahí en mi maniquí le voy a colocar y ustedes ya van a poder ver el short. Igual, en mi canal, en la sección de shorts. Bien, espero que les haya gustado. Me regalen un like, no se olviden por favor. Y ya nos vemos el día de mañana en otro video tutorial. Tengo por aquí, de igual forma, les voy a mostrar el gorrito con su pompón de peluche. Ahí lo tienen con el mismo punto. De igual forma, en mi maniquí todavía está el cuello, para que puedan usar como conjunto, ya sea de este gorrito o de la boina. Bien, nos vemos en otro video tutorial. Bien, nos vemos en el próximo video.